Urgente, ¿no? Con el gobernador Ricardo Quintela. Bien, no se asusten, el camión que está atrás está tirando los recursos que dejé para salir del cajero. No es nada en especial. Salí de ahí, te vas derecho a sacar la plata, me imagino. Le dije que me aguarde un seguito, que no se vaya, porque no era mucha la seguridad que me acompañaba. Pero bueno, volviendo a punto... Te vemos abrigado, Rafa, de todas maneras, ¿eh? Te vemos abrigado, ¿todavía está bien fría la mañana? Sí, igual creo que estoy exagerando un poquito, me podría sacar tranquilamente la campera, pero por lo pronto no me la saqué, ya no me la voy a sacar porque tengo el auto muy lejos. Pero la verdad que el sol se puso la 10, un genio. Ayuda, obvio, obvio que hace mucho frío, es más, voy a tirar yo la cámara para que ustedes vean justo el paso de muchas de las motos, tienen, olvidate, abrigado hasta a más no poder. En ponchadísima. Todos los vehículos con los vidrios sellados, señal que van con la calefa, olvidate. Acá viene una cosa, vi un solo taxista que llevaba no uno ni dos, los cuatro vidrios abajo. Le digo, ¿eh, hermano? Le digo, ¿te hace calor o me estás jodiendo? No, no, dice Dios siempre que dejo pasajeros, bajo todos los vidrios. Ah, para ventilar. Bueno, es importante ventilar también. Sí, 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 está bueno. No sé si los cuatro, pero... A las nueve y cuarenta de la mañana, con el frío que hacía ventilar, ni por chiste. Pero bueno, decíamos que el Centro Comercial e Industrial, cuando ustedes venden fondos a las oficinas de la DGIP, que es el lugar que hemos elegido para hacer este contacto, mucho, pero mucho movimiento en la Dirección General de Ingresos Provinciales, que, bueno, como saben todos, tienen la posibilidad de acceder a planes de pagos en muchos de los casos, las moratorias que están vigentes, el pago adelantado de los tributos, también te da un beneficio, digamos, adicional, que bueno, cada uno lo podrá elegir o no, pero bueno, es el lugar que hemos encontrado, hemos elegido en realidad para poder hacer este contacto. Decían ustedes que el Centro Comercial e Industrial hizo un pedido, un pedido formal, de audiencia al gobernador Ricardo Quintela, la idea que tiene el Centro Comercial e Industrial es, a ver, que no sean todos, que por lo menos los nuestros, que serían 21 más o menos, no tengan que hacer este aporte extraordinario, a vida cuenta la situación financiera que vive el comercio riojano, particularmente muchos de los comerciantes, digamos, enojados, contrariados, con mucha proliferación del comercio clandestino, llámese redes sociales, llámese a modo de manteros, sobre todo en la avenida Ciudadavia, pero nosotros hemos conversado con el titular, mejor dicho, con el secretario general del Centro Comercial e Industrial, Juan Keulian, quien nos comenta acerca de este pedido que hacen de audiencia para con el gobernador Ricardo Quintela, pero además también nos cuenta que Keulian, o al menos intenta hacer una descripción de la situación actual del comercio por el cuanto se hace este requerimiento al gobierno provincial. Además, otro dato que no es menor, no es condición sine qua non que sean recibidos por el gobernador Quintela, más sí por alguna autoridad del gobierno provincial. Bueno, escuchemos lo que decía Keulian en relación a este tema. Dale. Bueno, Juan Keulian, el Centro Comercial hizo un pedido formal para una audiencia con el gobernador. Coméntenos de qué se trata. Bueno, tenemos algunas sugerencias y algunos temas que coordinar con respecto a este aporte extraordinario, esta ley que sacó la Cámara de Diputados, con respecto a un aporte extraordinario para el sistema alimentario. Nosotros creemos que hay una serie de detalles que serían convenientes ver. Por ejemplo, la cantidad de empresas de origen riojano que tienen que aportar es muy pequeña, bueno, de acuerdo a la cifra de aporte de marzo, estaríamos en 21 empresas nada más, sobre las 170 que en teoría deberían aportar. Entonces nosotros sugerimos que por lo menos las empresas de origen local no sean afectadas por este aporte porque la situación de ventas está muy muy mal y incrementar un impuesto no es nada bueno. Teniendo en cuenta que además, por ejemplo, para los pequeños comerciantes hemos aumentado ingresos brutos de 2,5 al 3% y hemos disminuido el descuento por pago en términos del 21 al 15%. Por lo tanto, estamos aumentando la presión impositiva y en un momento que realmente no está para eso, ¿no? Está muy mal y cada vez estamos peores. Entonces yo diría que sería conveniente empezar a pensar en ver cómo podemos ayudar al comercio, teniendo en cuenta además que el comercio después del Estado es el segundo empleador de la provincia. Comercio y servicios del segundo empleador de la provincia, muy lejos del parque industrial, ¿no? Así que yo diría que sería conveniente ver esto porque si empezamos a cerrar los negocios y dejar gente sin trabajo no creo que sea beneficioso para nadie. Ahora, Juan, ¿no tuvieron respuesta todavía? ¿Eh? ¿No tuvieron respuesta todavía? No, todavía no hemos tenido respuesta del gobierno provincial, esperamos tenerla en algún momento porque nosotros somos dialoguistas por principio, o sea que a nosotros nos interesa dialogar y tratar de arreglar el problema. Ahora, bueno, esperemos, esperemos que así sea en los próximos días y podamos hacer algunas pequeñas modificaciones que no afectarían la recaudación demasiado y que además permitiría que todos estemos un poco más tranquilos. Es decir, que los comercios están de acuerdo en aportar pero no en el porcentaje que se establece en la ley? No, no, el tema es que yo creo que el... A ver, son los que facturan más de 200 millones. Esto tiene dos problemas. El problema es que la cifra fija es 200 millones y cuando lleguemos dentro de tres meses cada vez va a ser más gente la que aporta. Bien. Nosotros decimos, las empresas que son locales de origen riojano, como son pocas, que no aporten. Esa es la diferencia. Por supuesto, la mayoría de las que aportan son los bancos, las cadenas nacionales, etc. ¿No? Los distribuidores nacionales, internet. Bueno, todo eso sí, por supuesto. Bueno, eso ya es un tema de... Nosotros defendemos la cosa local, no vamos a interferir en las cosas que son de nivel nacional. Pero por eso pedimos que por favor eximan a estas empresas de tener que hacer el aporte, por lo menos hasta que esto, las ventas empiecen a regularizarse, porque todavía están muy bajas, ¿no? Bien. Juan, ahora, digamos, en todo esto que ustedes vienen planteando, ¿cuál es la respuesta del resto de los comerciantes, a los que ustedes representan? ¿Los comerciantes? Los comerciantes, bueno, es que justamente nosotros, antes de hablar, consultamos a los comerciantes, no vamos a hablar recién antes de hablar con los comerciantes. Este, el problema de las ventas, el comercio ilegal, etc., nos está haciendo estrago, ¿no?, en el comercio formal. Entonces, señores, este, lo que nosotros hablamos en su momento en algunas reuniones, señores, aumenten la cantidad de contribuyentes. Porque si usted, en el impuesto inmobiliario, está cobrando nada más que el 30% de lo que tiene que cobrar, porque la gente no paga. O, por ejemplo, hay un montón de comercio en la periferia que ni está registrado, etc. Bueno, tratemos de aumentar la base de los que pagan, así todos pagamos y no tenemos tanto problema. Y nosotros, el comercio ilegal, por ejemplo, bueno, no podemos seguir teniendo tanto cada vez más comercio ilegal, ¿no?, comercio en la calle. Eso perjudica al comercio establecido. Así que, bueno, eso es todo. Bueno, Juan, la última de consulta. Bueno, en cuanto a la presentación que hicieron, ¿es condición sine qua non ser recibidos por el gobernador o pueden también dialogar con alguno de los ministros? No, no, por supuesto. No hace falta dialogar con el gobernador. Supongo que los ministros tendrán la autoridad suficiente como para, en última, llevar nuestras inquietudes al gobernador, ¿no? Bueno, el medio estaba enojado porque le sonaba el teléfono a Keulia. Sí, decía Keulia. Sí, yo que diga la... Menos mal que se terminó ahí la entrevista, Rafa. Rafa decía que 21 empresas de las 170 están en condiciones de aportar. Ellos lo que piden es que las que son locales... De las 170 son 21 empresas riojanas, que son las que piden que no paguen, que no tributen. Es decir, saquen a las otras, no nos saquen a nosotros, porque estábamos en una situación dificilísima, muy compleja. Y por eso es que han hecho este pedido. De todas maneras, entiendo, van a ser recibidos por el ministro Bazán, creo, por lo que más o menos estuvimos averiguando. De todas maneras, el gobierno tiene absolutamente todas las intenciones de poder llegar a un acuerdo, pero hay que decir también que ya es ley, ¿no? Es ley de cumplimiento por parte de quienes están dentro de lo que se ha normado. Por cuanto, bueno, veremos si finalmente esta excepcionalidad que pide el Centro Comercial e Industrial puede ser tenida en cuenta. Y si es tenida en cuenta, entiendo, deberá ser también mencionada en el texto de la norma, porque de no ser así, quien está dentro de los parámetros de la recaudación de los 200 millones mensuales, anuales, anuales o mensuales, ahí me quedó dentro de la duda, tienen que tributar. Si es así, entonces también las empresas que así lo hagan, sean locales o sean multinacionales, deberán abonar ese tributo, ¿no? Lo que decía ahí Keulian es que esa cifra de 200 millones fija cada vez va a ser más gente la que aporta, digamos, a medida que van pasando los mesos. Claro, porque siguen siguiendo las cosas, claro. Sigue siguiendo las cosas en un periodo no muy lejano, todas las empresas van a estar llegando casi a ese monto. Lo que sí también hay que decir es que hay muchos comerciantes de La Rioja que están buscando la forma, me decía Keulian, de evitar el cierre. Están buscando la forma de evitar el cierre, cierre que en muchos casos es inminente, ante la dificilísima situación que atraviesa muchos de los comerciantes, y esto atento a lo que decíamos, ¿no? Mucho comercio clandestino, mucha competencia de Inleal, muchas redes sociales, mucho Merce Place, todo eso hace que, de alguna manera, el comercio se mueva a veces en la informalidad, y esa informalidad, obviamente, atenta contra estos comercios, por eso decía Keulian, bueno, de última, que tributemos más, pero que seamos más los que aportemos para que termine siendo menos el aporte. Pero bueno, en definitiva, eso es lo que está planteando el Centro Comercial e Industrial que espera una reunión con el gobierno provincial. Bueno, recordemos también lo que decíamos temprano con Anto, Rafa, que era lo que ellos estaban proponiendo también, que era este pago de sueldos de alguna manera diferente o diferenciado o regionalizado, si vale el término, comparado con lo de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Nosotros, los comerciantes riojanos, no podemos hacer frente al pago de sueldos que exige la paritaria a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, definitivamente se quedan afuera. Exacto, pero como decía, ¿no? Si no se establece algo que quede, digamos, normado, lo que no está prohibido, está permitido, y lo que está escrito es lo único que se respeta, es decir, en lo administrativo todo lo que está escrito es lo que vale, no lo que se puede hacer, por eso entiendo que si no hay modificaciones y no hay, digamos, no quedan sentadas esas modificaciones en el texto de la norma, la norma dice, más que tienen que tributar los que llegan a ese monto, sea riojano, sea porteño, sea multinacional, sea extranjera, que tenga locales en la rioja y tenga explotación comercial en la rioja, y va a tener que tributar. Bueno, por eso me parece que está esperando, ¿no?, de alguna manera, está esperando de alguna manera el Centro Comercial e Industrial ser recibido por alguna de las autoridades del gobierno de la provincia para poder ver si esto es posible. De ser así, bueno, sería un logro del Centro Comercial e Industrial en resguardo de sus comerciantes adheridos, pero también no es menos cierto esto que dice Keulian, que muchos de los comerciantes plantean la dificilísima situación que se genera a partir de muchos casos de competencia de Leal, ¿no? Rafa, lo escuchaba ahí, Keulian, como haciendo una especie de advertencia, ¿no? Decía que el comercio y los servicios son los segundos empleadores muy lejos, muy lejos del parque industrial. Si cerramos no es beneficioso para nadie. Claro, lo que dice Keulian, gobierno primero, comercio después, sigue en el orden de quienes dan más trabajo en el ámbito de la rioja, y por eso dice él, bueno, sería bueno que nos hacemos como a cuidar entre ambos para que no termine siendo, bueno, uno de ellos, de esos sectores damnificados, como es el caso de los comerciantes. Sí, como una especie de advertencia, ¿no? Dijo, si cerramos negocio no es beneficioso para nadie. Es que, bueno, es que ese es el paso que sigue, el cierre de muchos comercios, que por eso yo lo decía casi también a propósito, que Keulian dice, muchos comerciantes nos están diciendo, en este momento, en esta circunstancia, es más fácil que acá, lamentablemente. Ahora me parece, desde el punto de vista político, Rafa, esta ley que, bueno, finalmente se aprueba en la legislatura provincial, ¿no hubo un trabajo previo acordado entre el gobierno con el centro comercial industrial o con lo que, o sea, digo... ¿Sabes qué me parece a mí? Me parece a mí que fue como tomando parámetros, algunos parámetros, creo que Keulian me dijo, fuera del micrófono, esto lo digo porque obviamente estábamos charlando y es dable de comentar. No viole el off. No fue un off de récord que se puede callar, sino que más bien fue una situación que charlábamos ahí en el medio, y me decía, hubiese estado mejor, digamos, sentarnos todos, hacer una mesa grande... Claro, claro, más consensuado, ¿no? Más consensuado. Esa es la palabra, esa es la palabra, más consensuado. Que no hable tanto ruido. Si hubiese sido más consensuado, capaz que hubiese pedido mayor efecto y hoy no estaríamos haciendo este reclamo. Claro. Si hubieran en la charla que teníamos, y bueno, dejando en claro esto, que muchos comerciantes esperan el guiño del gobierno ahora para que la situación no se torne más complicada en un futuro que encima no es muy lejante. Bien. Bueno, ahí está, Rafa. Seguimos seguramente el tema. Gracias. Te dejamos ahí, ya se fue el camión de caudales, así que podés ir nomás. No, no, es que el tema es que me llevó la plata. Es el tema. Acabamos de sacar el cajero, la metí en el camión para tener más seguridad y ya se me la llevó. Pero bueno, ¿qué haces? No, bueno, yo que a usted lo sigo, porque es 27 todavía. Sí, seguilo, Rafa, seguilo. Síguelo. Es buen dato, es buen dato. Ya salgo detrás de este camión. Gracias, Rafa. Gracias. Hasta luego.